hola a todos aquí manuel egüe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo besto de lo más op que puedan estar amigos así que espero la estén pasando genial chicos porque miren el día de hoy ya es martes no entonces principal ya ha llegado a la tienda el nuevo mutante galáctico bico dron l lk 215 vaya nombre que se han fumado chicos pero si un hombre bien random no mutante galáctico chicos que hace creo tres días o dos días no creo que fueron tres días más bien le subí un análisis del mutante en el canal y obviamente chicos el mutante bro el mutante más malo no puede ser pero más malo no puede ser o sea chicos no lo valen nada está normalito o sea no es no te va a hacer la diferencia en la cuenta por lo menos ya está el mutante no lo sé garlo por ahí me mencionaron capitán patriota no incluso te digo te digo que haría lo mismo y capitán patriota bueno viene a créditos mixologos es que bro ya yo le he subido la análisis chicos hay mucha diferencia incluso tenacity incluso tenacity diría que puede ser mejor sin problemas así que ok chicos pero el día de hoy como ya saben cada mutante que sale mensual últimamente obviamente tendrán su vídeo de yo comprándolo y platinándolo para que sepan pues cómo sale sus versiones tatacaca y bueno efe ya efe en el chat por los tres mil de oro chicos así que compramos directamente al bico ahí uy pero ya lo iba a comprar por dinero real ojo compramos al bico dron llk 215 tres mil de oro menos y lo hemos comprado chicos así que a bueno ya tengo que congelar a alguien vamos a congelar este güey aquí y vamos a congelar un casa también para tener dos espacios para el bico dron llk 215 que por skin tampoco te digo que llama la atención así que ahí está el bico droncito le colocamos el orbe de experiencia level 3 chicos dejen ese poderoso light por la compra y más que todo porque muy pronto apenas lo tenga más o menos maxiado tendrán vídeo de él en el pvp por el canal así que suscríbanse también así que bueno vamos a aleviar los chicos porque obligatoriamente necesita el ese nivel en ese nivel 20 para sacar su versión en oro y obviamente llevarlo al nivel 30 para poder hacerlo en platino pero primero pues para sacar su segunda versión en oro así que obviamente aquí lo mejor sería contra el seyaxu ya que en verdad no hemos empezado la temporada en el pvp mejor dicho aunque la empecemos puede que no nos vaya bien así que us me hizo acordar esto tiene la habilidad de herida nada que malo el mutante ok ignoramos eso para que veamos las animaciones de los ataques chicos o sea me lo salto es porque vamos a ver las animaciones de los ataques cuando lo tengamos en platino para que lo vean como que en su máxima exp expresión si pudiera usar esa oración así que ok o frase este pero bueno lo malo es que un turno por aquí un turno por allá listo level 20 el bico drone chicos a 100% ya debe estar 21 ok perfecto para ver ok no dudo que con no dudo que con un cazarrecompensas me salga no lo dudo pero claro yo siempre en este tipo de vídeos tengo una mala suerte que que quien sabe o si no descongelamos a las seres sin problemas pero ahí está a la primera chicos y con del pico déjenme tomarle una captura de pantalla que bueno sale a los 8 a los 8 segundos y ok ahí está segundo bico drone chicos lo bueno es que salió la primera bueno era obvio porque va un mutante tan malo por favor al menos a la primera también le colocamos el orbe de experiencia level 3 chicos y ahora toca levearlos toca subirlos para obtener su versión en platino chicos que se viene que va a ser súper rápido por así decirlo y ya veremos chicos cómo lo usaremos en el pvp en un futuro con qué combinación aunque obviamente ya yo subí su vídeo análisis y ahí también está su recomendación de orbes papus así que ok uno debe subir ya al 25 y está el otro al 17 algo así por el estilo 16 perdón no sé por qué éste subió menos cosas de la vida cosas de la vida así que segundo combate bueno en realidad sería el cuarto o quinto ya perdí la matemática no sería el cuarto combate para aleviar los desde que está el primero pero su skin allí tiene de todo tiene un martillo una llave un soplete una garra una garra pero como que con ojito ya mencioné la llave inglesa o el martillo creo que sí y un destornillador así que ok agarramos el orión ya uno casi está al 30 eso es lo malo chicos que bueno obviamente los mutantes necesitan llegar al nivel 30 para ser los en platinos aunque tengo tarros de experiencia pero creo que es más entretenido ver un combate a yo ponerme a clickear metiendo tarros de experiencia como que no lo sé no lo sé tal vez sí tal vez no aunque ya te digo yo que los tarros de experiencia necesitan un rigor urgente porque es que no dan experiencia en nada papu en nada o sea no dan nada o sea mil la experiencia y ya y un mutante para llegar al nivel 30 son como bueno no lo he calculado para ser sinceros pero creo que son como como 60.000 de experiencia ya tendría que gastarte que 600 tardos bueno no mil no no perdón perdón la matemática 60 tarros creo que es más experiencia en mí a mi parecer pero es algo que nunca he hecho por eso porque cuando el objeto es inútil pues como que pierdes un poco el tiempo y estimando esas cosas pero bueno son datos que incluso la gente le gustaría saber que me lo pondré a hacer me lo pondré a hacer chicos pronto así que amigos díganme qué opinan del mutante ya yo subí el vídeo análisis y obviamente ya y me dejaron sus comentarios diciendo obviamente lo lo obvio que el mutante guau que el mutante para para la nevera para la nevera así que ok chicos ya están los dos nivel 30 se viene la versión en platino del nuevo mutante bico drone que ojo ha salido el día de hoy y al día de hoy lo vamos a obtener en platino f por los tres mil de oro ya les voy a decir así que adelantamos obviamente buscamos heredar los orbes y ahí está chicos bico drone su versión en platino y como ven saluda lanza rayito láser por los ojitos que son al estilo de mosca un mutante en verdad muy raro chicos es que una batería con una nave cita no se mutante muy raro para ser sincero pero y ojo que se limpia el pie ojo ojo y esa animación que se limpia el pie jaja se ha limpiado el pie para ver para ver quiero volver a ver la animación para ver ok miren saco unas maracas no no había visto eso nada ya listo ve esto mutante el mejor mutante el mejor mutante del juego saco unas maracas chicos y ahí saluda lanza rayito para ver quiero ver eso se vuelve a limpiar el pie para ver bueno lo hará como a la media hora ahí está saca el cepillito y no sé por qué me causa gracia me causa gracia pero el amigo saca el cepillito y luego vienen se convierte convierte más en maracas unas herramientas las manos la convierte en maracas nada ve esto mutante ve esto mutante chicos así que lo adelantamos chicos ahí está no sale la versión original no creo que no salió la versión de vida nada o sí bueno ya eso lo comprobaremos para ver si yo me voy a la mutopedia galáctico con cyber aquí está pico drone ponemos a ver la de la de la básica la básica perdón ok está la básica ok tendría de vida tendría de vida que unos 3500 3570 y pico 3570 ok me salió la versión de daño si se podría decir aunque no calcule lo del daño ok tendría 727 ok 727 y este salió sin inversión de daño versión de daño lo que pasa que no recordaba las estadísticas así que ahora chicos vamos a subirlo de nivel chicos vamos a subirlo de nivel para ver esas animaciones de ataques a ver si si tanto en las animaciones que ahí fueron graciosas a ver si los ataques son geniales por así decirlo geniales son buen ardos así que ok orión ataca ahí está perfecto ok aquí está ok habilidad de herida este sería el ataque galáctico sin mejorar ok hace la lucecita que lanza por los ojos pero la hace por la maquinita ok ataque cyber sin mejora ok se dice progreso forzado que te ataca como que con todo lo que tiene con todo lo que tiene la llave y todo eso ok perfecto no está mal se ve gracioso escáner gama ok otra vez usará el ojito pero supongamos que exacto la típica animación de ataque mejorado galáctico que hace como que una charge una carga y luego hace no está mal no está mal no es lo mejor pero tampoco no está mal en la animación me gustan las lucecitas más que todo y ok progreso forzado mejorado que sea gracioso por favor ok porque hacen el típico animación de carga ok se nota que se va a sobrecargar valga la medio redundancia y luego hace dos cosas añadidas como que te suelta o sea después de que te hace el montón de golpes te mete unas placas de metal y te las se las solda o sea te la te las incorpora miren me gusta ese segundo esa segunda animación sea como después de que te hace el desmadre te repara toma después de la después de la serie de vergas y el amigo toma llévatelo llévatelo nada eso sí estaba cool me gusta ese me gustó ese a pesar de que le hicieron al inicio en la típica animación de carga los dos ataques que tengan la misma animación de carga es lo que no me agrada porque obviamente suena a reciclado por así decirlo pero bueno no me desagrado el mutante tanto en vista de ataques y sus animaciones cuando queda sin envase sus animaciones envase es como cuando un pez un personaje en algún videojuego no lo usas en el juego por un minuto y se pone a hacer algunas animaciones el solas el solo por cuestión de no quedarse 100% afk así que ok y bueno como siempre les muestro la mejora del último nivel del nivel 25 que es para que vean la animación la animación no que tiene en un 35 por ciento de herida el mutante así que bueno chicos en verdad espero les haya gustado el vídeo comprando ya saben a lo mutante bico dieron que sinceramente ahorrense esos 3000 de oro se los digo desde ya y obviamente lo intentaré maxiar desde ya obviamente no con los tarros pero bueno chicos ya después les contaré muchas cosas en la sección de comunidad pero chicos un mutante que sinceramente yo le digo estadísticamente es horrible para el meta actual y la habilidad que no lo ayuda pero digamos que está regular no es tampoco que sea muy pero que muy malo así que amigos apóyeme con ese poderoso like por la compra de este mutante también más que todo dejen ese poderoso like para que tengan lo más pronto posible el vídeo de jugando con este mutante brico dron en el pvp bueno yo le digo bico dron porque no lo voy a decir brico dron me voy a trabar como no tienen idea le voy a decir bico dron bico dron así bico dron ahorita le cambiaré el nombre así que no olviden suscribirse amigo activar la campanita para mucho más contenido y sin más nada que decir en el pvp bueno